Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Jimmy Poma, Tatiana J, Nemez Valos, Hugo Pincheira, Carlos González, Najika Ellum, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, así como a Fernando Quirós, por ser el donador top de estas últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Lo más extraño es el olor. No esperaba que oliera a nada, la verdad. Sanctumai, Exodus, Udburg, Verdolet. Mantequilla de maní y mierda de perro. No bromeo. Carne guisada también, pero no tanto. Lucifuge, Rofocale, Louvin, Maleficia. Esto es a lo que huele tener a mi hermana muerta, Cristabela, incinerándose de la existencia. Melcrom, Nafki, Belial, Behemoth. Laurin, maldita zorra. Adjure. Agarariep. Exodus. Cristabela se aseguró de que esa grabación de este lugar y de ella acabara en mis manos. Solo Dios sabe a cuántas personas ha destruido en el proceso, o por qué me quería aquí en primer lugar. Puedo vivir sin obtener nunca las respuestas a eso, pero... Ahora... Todo lo que quiero es verla arder completa. Duele. Laurie, no. Se supone que verías por mí. Eso es lo que hago. Agarariep. Adjure. Adjure. ¿Qué te jodan? Ah, mierda. Mierda, mierda. ¿Qué... qué es esto? Ya me oyeron. Tomen a esa estúpida zorra. Yo creo que no. Oh, Dios. Mi pierna. Te he tenido mucho tiempo para obtener poder en este lugar, hermana. Tú ayudaste a ello. Y vas a ayudar incluso más. Vámonos. Hay que correr ahora. Claro. Sigan. Al final harán lo que yo quiero. Eso es para los que los he traído aquí. ¿No somos una familia, acaso? Les daré cinco minutos de ventaja. ¿Qué es más de lo que algunos de tus amigos han tenido? ¡Ah, cabrón! ¡Maldito seas! ¡Su cabeza enganchada! ¡Su cabeza! ¡Bájalo! ¡Hacia las vías! ¡Hazlo! ¡Ah! ¡Vamos, estúpida cosa! ¡Come! Jesús, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Esto no puede estar pasando. Nada de esto no puede ser, joder. Esto me supera totalmente. Vamos, siéntate. Vamos, siéntate. Estamos bien. Vamos a estar bien. Pero mató a Emil. Y Rat. Sí, pero nosotros estamos vivos. Estamos a salvo. Psicosis delirante producida por un estrés extremo. Común. Entendible. El primer paso hacia el verdadero cambio es reconocer la inverosimilitud básica de una creencia falsa. En Silent Hill no existe eso que llamamos a salvo. Hola, soy el Dr. Abernady. Pueden llamarme Troy. Hoy seré su terapeuta. Bueno, díganme cómo nos sentimos el día de hoy. ¡Ah, joder! Lo siento, verán. Preferiría no hacerle esto a ninguno de ustedes, pero no tengo otra elección. Estoy en una posición en la que tengo que elegir mis batallas cuidadosamente. Posición. Muerto. Condenado. Ahora no te muevas, esto va a doler terriblemente mucho. Duele ver a Pain así. Sé lo que pasa, es algo más que su pierna. Está muerto de miedo y... La verdad debería. Es solo... Solo la pierna estar bien. Vamos, amigo, apóyate en mí. Pensaba que te habías perdido. Pensaba que se habían perdido los dos. No vuelvas a hacerlo nunca. Te quiero. No lo haré. Lorin, esa niña, esas cosas... ¿Qué demonios pasa? ¿Es realmente tu hermana? No lo sé. Tal vez. Llevo tanto tiempo mintiendo. Mintiéndoles a todos. Sobre tantas cosas. Espera un minuto. ¿Qué hay de todo el dinero y las cosas que podríamos hacer con ese libro y esa mierda de las paredes? El libro no sirve. No ayudará. ¿Y a quién diablos le importa el resto ahora? Tenemos que salir de aquí. El fuego se va a extender. Arderá todo el centro comercial. No, no creo. Aquí nada arde como se supone que debería. Yo fui quien robó esa maldita cinta. La he visto más veces que cualquier otro. Esas cosas están allá afuera. Están por todas partes. Joder. Pásame esas donas. ¿Por qué no? Mira toda esta mierda. ¿Cómo? ¿Cómo demonios conseguieron escapar de esa cosa? Vimos cómo te arrastraba por el suelo y era enorme y... Le saqué los ojos y corrí, Pain. Te conozco. ¿En qué diablos estás pensando realmente? Creo que Clown sabe lo nuestro. Pain me ama. Bastardo. Se suponía que no iba a ser nada serio. Ya es tiempo, gente. Hay que moverse. ¿Pero qué haces? En lo que tu hermano respecta, mantén la boca cerrada hasta que estemos seguros. Y en cuanto a lo que hago... Shrink y el resto... Tengo que ver si están... Lauren. Lauren, hola. Aquí el Dr. Abernady. Escucha, no tiene mucho sentido que bajes aquí abajo. Por lo que me gustaría seguir nuestra conversación. Si de todas formas decides venir, te diría que trajeras una pala. Y tal vez una fregonera. Tus amigos en la escuela y en el faro aún pueden tener una oportunidad. Tienes una difícil decisión ante ti. Si quieres programar una cita para hablar sobre ello. Ah, maldición. Lauren, ¿qué es eso? Hola. Soy Piri. Y yo Mike. Mi puta cabeza de nuevo. Para, cállate. No puedo creer que se llamen igual que los niños que saludaron a Cristabela esa tarde que la llevé al colegio. Nuestra madre está aquí al lado y tiene una pregunta. No nos cree lo que la señorita Herbating. ¿Por qué no lo vi antes? ¿Por qué no lo entendí? Habían estado escuchándonos. Cristabela acababa de hablar sobre su profesora en la escuela. No tenía trece la noche en la que se la llevaron. A Cristabela. Billy Scram estaba allí y yo quería hablar con él sin el grano en el culo de mi hermana pequeña colgada de mí. Digo, lo que se supone que tengo que decir. Lo que dije esa noche, ¿qué puta opción tengo? Claro, Mocosabe. Usaban niños. Los malditos cabrones que se llevaron a mi hermana usaban niños para atrapar a otros niños. Seguramente les hacían pensar que era un juego. Si vienes así con nosotros ahora, será más fácil para el resto. Jesús, la forma en que la mataron, las cosas que esos bastardos le hicieron a Cristabela. Luego a los niños. ¿Cómo puedes no pensar que el mundo, que en el mundo no hay más que odio después de eso? ¿Cómo te tragas que el universo tiene algún sentido, que puedes tener control sobre algo, a no ser que tomes el control de ello? Imagino que se suponía que debía ponerme nerviosa. Pero diablos, fue jodidamente terapéutico. ¡Vamos! ¡Jodidos gatitos salvajes! ¡Loren Payne! ¡Ahora! ¿Por qué no se comen esto, malditos imbéciles? Vamos, tenemos que ir por los demás. Yo creo que no. Victor, vi el resto, les mandamos al metro. Clown, están muertos. Lorraine intentó llamarlos, algo respondió, pero yo no lo oí. No era humano y se oían gritos. Quedan el faro en la escuela y el faro es mío. Escaleras, ya sabes. No, no sabes lo que va a pasar, por favor. Entonces, dímelo, joder. Dios, no puedo. No puedo decirle lo que hice. Bien, entonces será la escuela. Clown, escúchame. Esas cosas con la chica no eran lo mismo. Los monstruos de la tienda y de fuera del centro comercial eran diferentes. Sí, hermano, sus marcas estaban fuera y... Te digo que está pasando algo. Vamos a una trampa. Clown, por el amor de Dios. ¿Qué no puedes por una vez prestar atención a lo que digo? Oh, créeme, te presto un montón de atención, Pain, a ti y a Lorraine. Pero, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Qué quieres decir con...? ¡Pain! El arma, Pain. ¡Dispara! ¿Qué coño? Sí, debo hacerlo. Debo... ¿Pero qué diablos es eso? Demonios, ¿qué está...? Le va a dar a Clown. Y no creo poder evitarlo. Golpeamos un árbol y la puñetera cosa salió volando. Consigo salir del auto, pero... Es como si... Todo me doliera. Y ahí está esa maldita cosa. Parece una mariposa atravesada por un alfiler tan grueso como mis caderas muerta. Gracias a Dios. ¿Qué hay de... Clown? ¡Pain! Están vivos, pero inconscientes. Así que no verán esto, gracias a Dios. Clavarme una aguja en el ojo. No jimotearé. No lloraré. ¿Eres tú? Realmente eres tú, ¿verdad? En cierto modo. Oye, ¿qué esperabas para darme un abrazo? Un abrazo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué hay reglas? Créeme. Atraviesas el velo y todo es tan jodidamente obsesivo. Solo alguien con manos como las tuyas pueden inmaculadas, puede bla, 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 bla. Lo que quiero está allí junto a tus amiguitos. Tienes que ir a conseguírmelo. Serás una maldita zorra, ¿verdad? Que te jodan. Déjalo, Lorin. Si ese libro es todo lo que tienes. No. No lo es. Traje más. Shirk, todos ustedes. Vayan a jugar. Son míos, Cristabela. Los marqué a todos antes de venir aquí. ¿Por qué crees que traje tantos? Mata a más y lo único que harás será ponérmelo más fácil. Vine aquí para matar a la cosa que se estaba alimentando de mí. La cosa que me quitó el control hace tantos años. Se parece a mi hermana. Hasta podría ser ella. Ya no importa. Por la mañana una de nosotras estará muerta. Y no puedo esperar para saber quién va a ser la que vaya a sobrevivir. La testa es el control hace tantos años. Lo que sea la que se puede tomar.